Bueno, pues esta es para Paco. A ver, ¿qué análisis harías de lo que llamamos de temporada? Porque yo creo que va muy bien la temporada. ¿Y cómo crees que va a acabar? El hacer las notaciones después de tantos partidos que llevamos y tantos partidos no nos van a ir a ningún sitio. Y por supuesto no nos van a servir para adivinar que lo que va a pasar al final en fútbol tiene esa grandeza. Que nadie sabe lo que va a ocurrir y que lo que parece que en un momento es fantástico, a la semana siguiente se tuece y analiza la por qué. Está claro que estamos en una situación tranquila, estamos en una posición cómoda, pero ese es el miedo que me da. Que nos acomodemos y que lo que hemos hecho hasta ahora no lo damos por bueno. Creo que tenemos que ser exigentes, creo que nuestra gente se merece que seamos exigentes. Y creo que tenemos que mejorar lo que sea, ¿no? Y de verdad que yo creo que es cuestión de tiempo que poquito a poco vayamos cada vez a más. Si somos capaces de entender ese mensaje yo creo que este año podemos disfrutar y podemos hacer cosas importantes. Pero eso es una sensación mía, no es algo que yo sepa seguro que va a ocurrir. Yo creo que hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido tener un buen arranque, nada más. No hay que echar la campana al vuelo, pero sí que hay que confiar y sí que hay que pensar que los chicos están trabajando muy bien, que tienen muy buena mentalidad, que saben por bien a dónde han venido, que saben por bien lo que se les exige. Y que a partir de ahí lo que sí tenemos que hacer y sí que tiene que ser una obligación es intentar mejorar semana a semana, ¿no? Tampoco no pensar que lo que va a ocurrir cuando diga mayo, porque sí pensar que lo que va a pasar la semana que viene, que lo que va a pasar mañana, que lo que va a pasar el domingo en Málaga. Es decir, que los objetivos a corto plazo sean nuestra mayor motivación y que nos hagan seguir, nos hagan mejorar lo que hemos hecho hasta aquí. Buenas tardes.